Yo he leído mucho o he escuchado mucho lo que la gente quiere, pide. Primero nos pide, los momentos no son muy buenos. La Argentina, el mundo, San Luis, Mercedes, está con muchísimos problemas. La guerra, la pospandemia, los grandes desafíos de los tiempos, la era digital, la era científico-tecnológica, el hambre, la desocupación, la falta de oportunidad para los emprendedores. Todos esos son enormes temas. Y bueno, entonces decían, Alberto, queremos un cambio. Queremos un cambio. Y bueno, entonces vamos a meterle con los chicos, vamos a meterle, no es tanto lo que queremos, un cambio. Me dicen también, muchos me dicen, Alberto, no te olvides que San Luis tiene un gran componente conservador, cultural, no del partido, cultural, un elemento conservador. A vos te aguantamos demasiado. Por ahí te exagerás vos, un poquito, me dicen a mí, ¿no? Me decían a mí, la Fosco Grupo y la que yo hago. Un poquito más lento. Hagamos un cambio, pero no tanto. Me están diciendo muchísimo, Manuel. Yo creo que esa es la sensación de todos. Y si preguntaría acá, más allá de las pasiones que tenemos, meditándolo dentro de dos o tres horas, sí, tienes razón, tenemos un cambio, pero tampoco tanto. Bueno, encontraba, también tenía que mirar yo todo el espectro provincial. Todo el espectro provincial. Y también mis adversarios. Bueno, y encontré en un adversario, porque el doctor Fernández ha sido, tiene una trayectoria enorme, hemos coincidido muchísimas veces, otras no. Y en la última elección, no. Categóricamente, no. Bueno, yo no lo puedo dejar de mirar también al doctor Fernández. Y bueno, el doctor Fernández, para mí, reunía todos los requisitos. Todos los requisitos. Y sobre todo, ¿qué iban a decir? Que el candidato iba a ser, supongamos que hubiera caído de otro lado, que iba a ser dependiente mío, que yo me iba a entrometer, que no era un cambio, o que era un cambio demasiado blanco, que sí, que no, pero ponerle condiciones. Con Fernández no pasa nada de eso. Es independiente, ha sido adversario, es de enorme prudencia, es sereno, es inteligente, bueno, adversario digno, honorable, bueno, reúne muchísimas condiciones. Yo tal vez las esté exagerando en este momento, pero cuando ustedes lo ven, dicen, che, usted no exagera tanto. Nosotros tenemos una normativa, un marco legal provincial, que es la ley 898, que establece que para que se tenga una inmobiliaria, tienen que tener título universitario, y además estar matriculados. Se deben cumplir los dos requisitos. Si se cumple uno solo, es decir, tener título, sigue estando en infracción. Es más fácil regularizar, porque se viene al colegio, se cumple con una serie de requisitos, como la publicación de edictos, y luego ya se incorpora la matrícula del colegio. El tema está en aquellos que están llevando a cabo esta profesión sin tener ningún tipo de título. Y hemos detectado un número bastante importante. En la ciudad de San Luis, más de 30. Pero esto, esta movida, que es el primer paso, digamos, fue en la ciudad de San Luis, va a ser en toda la provincia. Salieron los fiscalizadores en Merlo, y bueno, en Merlo tenemos un número bastante importante. Es más, tenemos un número mayor de ilegales que de fiscalizados. Muchas inmobiliarias que están al frente de martilleros con título en mano, pero que no se habían colegiado, se acercaron al colegio a pedir los requisitos, a iniciar los trámites. Muchos ya tenían la documentación, pero tal vez por dejadez no habían terminado la tramitación. Vinieron, trajeron la documentación. A algunas les falta la publicación de adicto, que ahora la van a hacer en los próximos días. Es decir, ayer fue un día de muchísimo trabajo, pero estuvimos bastante contentos porque vimos que la gente se dio cuenta y la gente reconocía. Había martilleros que se conocían. Sí, la verdad que yo me recibí y no me colegié. La verdad que fue bastante importante el día de ayer. Si la inmobiliaria no tiene martilleros, es decir, yo no tengo el título en la mano, estamos ante un delito penal, que está tipificado en el código penal porque es usurpación de título.